hola amigos y amigas buenas tardes cómo están mi nombre es Yesenia y este es mi nuevo canal coqueta y perfumada hoy les quiero contar amigos que en este canal encontrarás opiniones sobre fragancias mi humilde opinión de cómo yo percibo cada una de estas fragancias y entre otras cositas más que podremos estar mirando en este mi canal les quiero invitar que si a ustedes les interesa las fragancias que se suscriban que me den un like y que compartan para que otras personitas puedan conocer mi canal me da mucho gusto de estar abriendo este canal para estarles mostrando chicas mis perfumes y es una locura para las que nos gustan los perfumes que nos encanta comprar y comprar y estar viendo los nuevos lanzamientos y estar compartiendo nuestras opiniones así es que si a ustedes les interesa saber lo que yo opino sobre los perfumes no soy una experta muchachas y muchachos simplemente les voy a compartir a qué me huele a mí y yo te voy a preguntar a qué te huele a ti porque cada una de nosotros somos diferentes percibimos diferentes notas diferentes olores también cambia nuestro ph en cada una de nosotros se pueden resaltar algunas notas y en otras no tanto así es que por eso les comparto chicas mis opiniones y me gustaría también que ustedes me compartan lo que piensan de cada fragancia que yo les vaya poniendo mi opinión no la llamaría reseña porque en realidad a mi nariz no está tan entrenada para decir que estoy haciendo una reseña así es que me gustaría solamente darles mi opinión como les dije y me gustaría que ustedes también me den la suya así es que les invito chicas a que se suscriban ojalá y les guste el contenido me puedan compartir soy nueva en esto y me puedan guiar dar consejitos y me encantaría interactuar con ustedes y que me den sus sus consejos sus opiniones y me encanta estar abriendo este canal y ojalá que podamos llegar a ser una comunidad y podamos compartir y que dios me las bendiga todas ahora pues aquí les dejo esto y ustedes así gustan decirme con qué fragancia les gustaría que empezara a hacer a mi primera opinión algunas de ustedes pues no conocen lo que yo tengo pero les puedo decir que tengo una colección bastante normal ni muchos ni pocos tal vez para muchos pocos tal vez para muchos demasiados pero si tengo algunos nuevos lanzamientos como lo es libre y dolly de lancome y tengo entre otras fragancias ya que tienen más tiempo en el mercado pero si ustedes tienen alguna y si yo la tengo con mucho gusto me pueden decir cuál y pues yo trataré de hacerles mi opinión sobre esa fragancia bueno chicas y chicos los dejo dios me los bendiga muchas gracias por ver este corto vídeo y ya les estaré subiendo mi primer vídeo con la primera fragancia que opino a mí a que me huele y a ti amigo o amiga a que te huele bendiciones gracias